En cuanto al dispositivo de seguridad que ya prácticamente está poniéndose en marcha a partir del jueves, vamos a utilizar 520 elementos de esta secretaría, divididos en 25 células, perfectamente estructuradas y con espacios delimitados, con microsectores. La novedad en este año va a ser que sectorizamos el perímetro ferial de acuerdo a la magnitud del problema que hemos estado viviendo año tras año y bueno, esto nos ha permitido tener una mejor planeación, una mejor planeación, pero no obstante, aquí lo interesante de esto no es nada más que va a estar la policía municipal como otros años y va a estar la policía estatal y van a estar la policía ministerial por ahí, cada uno haciendo sus acciones, coordinados pero haciendo sus acciones. Hoy no, hoy la nueva modalidad, la modalidad de hoy es que vamos a trabajar en conjunto. lo que hemos acordado con la policía estatal, con el secretario de Seguridad Pública del Estado, el general Hidalgo Hedi, es que vamos a trabajar en las células, cuatro elementos de policía municipal y cuatro elementos de policía estatal. De esta forma, nosotros estamos seguros que vamos a garantizar la seguridad de los feriantes. En otros años no se había dado este tipo de operaciones, generalmente andábamos cada quien por nuestro rumbo y cada acción que emprendíamos era de alguna manera para la corporación a la que pertenecíamos. Ahora no, ahora vamos a trabajar en conjunto y todos contra...